No sé por qué tu amor me hace daño No sé por qué el sol nunca brilló Y si escaleras y farsas de engarios Si la luna en la noche no brilló Si el cuento se ha acabado Hay que esperar si el río se secó Como en octubre mis olas se han secado Como en invierno se enfrió mi corazón No me digas más Yo no quiero ser desplado No quiero ser No me mientas más Tú me tienes encerrado Pero al fin decidí seguir Nena, yo sin ti soy feliz 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 Pero mi mente te sacó de mi camino Y tus promesas se fueron con el dolor No me digas más No me digas más Yo no quiero ser desplado No quiero ser No me mientas más No me digas 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 más ¡Gracias! 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 Doví tienes ese raro Perfín decidí seguir Nena, sin ti soy feliz Nena, sin ti soy feliz ¡Gracias!